En las próximas dos semanas se espera una disminución importante en los casos de COVID-19, ya que la tercera hora de contagios llegó a su tope y tendrá una disminución importante de contagios, según lo advirtió el doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario de Saltillo. Estamos ahorita en la parte más alta del proceso, sin embargo, los números indican que pudiéramos empezar a descender a partir de la próxima semana, de tal suerte que es estratégico que todavía esta semana sigamos haciendo esfuerzos muy grandes para cuidarnos. Lauro Cortés informó que a la fecha tienen 10 camas disponibles para hospitalizados de COVID, las cuales se encuentran al 40%. Originalmente teníamos 6 camas, aumentamos a 10 y lo que hacía antes el CRIT, de tener camas post-COVID, ahora nosotros tenemos 3 actualmente. Actualmente, justo hoy, 4 COVID. Con imágenes de Gerardo López e información de Eduardo Hernández, para RCG Media 24 7 informó Ana Yancy Ibarra.